hey que vale que están haciendo yo estoy aquí en la cocina que dice que de chef soy el chef acá peperonio como se llamaba el que salía en la tele que era armando ellos en realidad no sé cómo se llamaba pues pero bueno dice que vamos a hacer pescados asados pues no asados los estamos envolviendo los estamos los estoy envolviendo en papel aluminio bueno los voy a envolver en papel aluminio estamos estamos bueno pues ya me ayudaron un tantito ya le dobló tantito una esquinita no los estoy envolviendo en papel aluminio y les eche aquí un rebotijo que yo hice es sal de ajo con nor suiza se llama el tomate con nor suiza pero del rojo porque hay nor suiza verde le eche del rojo es una mezcla pues lo mezcle sal de ajo con nor suiza y les eche a los pescados por dos lados y con un cuchillo les hice así como tres cortaditas a los pescados para que ustedes saben que ahorita cuando lo sienten en el asador les pasa un cador más rápido y les vamos a echar aquí adentro cebolla y tomate que está picando y ahorita los voy a meter al asador y ahí los dejo lo más les tengo que dar como una vuelta como a cada 30 minutos los voy a poner a 250 grados adentro entonces lo pongo a un lado lo dejo 30 minutos y luego le doy una vuelta y lo dejo 15 minutos y van a estar listos ok a mí no me gusta mucho bueno si me gusta así pero yo acá aparte dos pescados para mí mira aquí los traigo tengo aquí dos pescados que yo voy a asar yo me los quiero comer asados estos ok los voy a asar y me los voy a comer con chile conocen la salsa huichol? pues me los voy a comer con salsa huichol, limón y tortillas y un refresco bien frío y pues ya eso es lo que ando haciendo ahorita ya cuando esté terminado esto les enseño ok me los voy a comer me los voy a comer Ok, pues ya están enverdurados, hay que decirles, echamos de verdura, ¿cuál verdura? El citamate y la cebolla, si los quieren mirar, miren, ahí están, son cuatro, dos para Fanny y dos para Zaira y los otros que yo voy a usar, esos son para mí, ellos si no va a comer hoy. A estos ya no se les ocupa echar sal, porque como ya tienen la North Suiza y el sal de ajo, pues eso es salado, entonces pues ya no se le echa más sal, también si le echamos más sal, pues vamos a terminar comiendo como vacas, ahí no, las vacas les ponen unas piedras de sal, para que no la laman, pues bueno, ya ahorita nomás los enrollo, a ver les dejen, les dejen enrollo el primero, así, nada más así, oh no, creo que me quedó muy chiquito el papel de aluminio este, bueno, no importa, mientras le entre calor por un lado, ahí está, mira, ahí está el primero, vamos a envolver el segundo, pues no envolverlo, nomás cerrar el papel de aluminio, porque envolverlo, ni que fuera regalo, saben que esta navidad voy a regalar pescados envueltos así, con un moñito, ahí está, mira, este pescado sale un chiquito, el papel le quedó grande este, ok, los chiquitos, pues yo quiero para Zaira, porque Zaira come poquito, es la que más tiene, es cierto, nada, esto es medio atragona, ok, pues ahí están los pescados, ya ahora de modo voy a agarrar y me los voy a llevar al asador, ok, en un ratillo les enseñaré que estén, ahí están, pobres pescados, miren nomás como fueron a terminar en un asador, de andar nadando en el río, en el mar, ahora están en un asador envueltos en papel aluminio, ok, pues miren, ya aquí le voy a cerrar y podemos mirar que ahorita la temperatura del horno son 400, como 425, entonces le tengo que bajar las flamas pues, porque están muy calientes y pues los va a quemar, entonces los voy a bajar y ahorita solito la temperatura se va a bajar como a 250, a 300, más o menos por ahí se viene, listo, listo, ya terminamos con la comida, miren, ya están aquí mis pescados asados, es así yo les hice, se miran esos puntitos, porque no me aguanté de hacer del baño y me hice el baño en ellos, no, no se crean, es salsa de esta huichol que les dije, ok, les eché tantita, para que se tostaran y ya los hice de los dos lados, de ese ladito se me quemó tantito este, y a ver, vamos a ver este, este también, no se quemaron, así se hace la pilecita de ellos, y ahorita me estoy calentando tortillas y me los voy a comer con salsa, con limón, así como en taquitos, nomás háganle cuenta, y aquí están los de Fanny y la Zaira, ya también te salieron, miren, ay, este ya le refranco a alguien un pedazo, miren, aquí están, ajá, ahí está, ya están bien cocidos, la carne quedó bien blandita en ellos, bien, miren, ahí está, ok, pues ya están, de más hora cada quien, cada humano que está aquí, que se alimente solo, porque hoy nadie le quiere calentar tortillas a nadie, ni nadie le quiere servir a nadie, entonces, es que ya no salen el hambre, la verdad, ya se me está haciendo agua la boca, pues ya hay que comer, pues. ¡Gracias!